por primera vez estamos compartiendo los primos que sólo nos habíamos reunidos en velorios y vela y todo el mundo con su cara triste porque ni siquiera había había mucho ánimo de una sonrisa hoy estamos compartiendo para demostrar que el tiempo no puede robarnos a nosotros la alegría y que debemos sacar el tiempo para disfrutar con la persona que queremos y no esperar que llegue la última hora donde no podamos ni siquiera reírnos